Muy bien, vamos a presentar para Canal 20, para Conectadas, a una docente que ha estado años en la salita del nivel inicial y que ahora recorre todas las instituciones, podemos decir, de Generaldeza, las instituciones educativas, con un proyecto que ha nacido en esta gestión y que tiene que ver con la educación vial. Les presento a Lili Medina, bienvenida, qué placer, qué gusto. Hola, buenas noches, qué tal. Bueno, hablábamos de, les quería contar un poco a la región de tu trayectoria como docente, ya jubilada. Sí, sí, sí. Muchísimos años. 32 años como docente, me inicié en sala de 4, después terminé en sala de 5, 5, me jubilé y seguí en la coordinación del jardincito donde estaba trabajando. Pero este es el último año y, bueno, surge esta propuesta y sigo estando con los niños. Claro, esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Te gusta esta relación permanente con los chicos? Sí, me encanta, sí. Sí, por eso acepté esto, porque si no, yo creo que con los chicos, más allá de uno enseñar, se aprende de ellos muchísimo, porque son tan auténticos ellos. Sí, los otros días estaba en uno de los jardines y yo le decía al señor que me emocionaba volver a estar con los chicos, porque si bien yo estoy en la coordinación, entro, salgo, pero estoy en la sala. Así que, no, estoy feliz con el trabajo. ¿Cuándo arrancó este proyecto? Este proyecto empezamos a principios de abril y, bueno, ya visité todos los jardincitos de todas las instituciones educativas y el jueves, el miércoles, perdón, empecé con la escuela primaria, primero y segundo grado. Empecé con la escuela Güemes, divina los sellos, me encantaron. Sí, claro. Y, bueno, ahora sigo con primero y segundo, después empiezo tercero y cuarto grado de todas las instituciones y, por último, quinto y sexto, que son los chicos más grandes. Claro. Bueno, lo que dimos un poco es llevar el centro vial a la escuela, ¿verdad? Exactamente. Porque tenemos un centro vial aquí en general de ISA. Claro, pero, bueno, hace tres años que no se usa. Claro. Entonces la idea era esa, llevar a los chicos conocimientos básicos, ¿no es cierto?, para que el día de mañana, bueno, sean buenos conductores, ¿no? En quinto y sexto los chicos ya conducen bicicleta, entonces son conductores. Y, bueno, tienen que aprender ciertas normas, señales de tránsito, que sí se puede, que no. Claro, claro. La idea es más de todo enseñarles lo que sí se puede, no lo que no. Me das cuenta que ellos tienen que, bueno, que conducir. Si usan la bicicleta a conducir por la derecha, que por ahí, no lo hacen. Claro. Porque como todos, a mí me pasó, yo aprendí a andar en bicicleta cuando era chica. Y salite. Y era andar en bici, no importaba lo demás, por dónde tenía que circular. Y la idea es esa, ¿no? Ayer, por ejemplo, los chicos de segundo grado, tengo un amigo que me está ayudando con esto. Ya lo vamos a presentar, ya, un ratito. Y que les decía que ellos no pueden andar, que tienen que circular por la vereda. Y entonces uno preguntó, ¿por qué? Por la calle, no, por la calle no se puede, ustedes son chiquitos todavía. Y bueno, está listo, les cuenta todo porque no pueden andar por la calle, así que, no, es una experiencia muy linda y hasta ahora está saliendo todo. Muy bien. Es una gran ayuda para el docente también, digo, ¿no? Sí, sí, no, inclusive hasta las mismas docentes. Felices. Hacían preguntas y aportaban ellas también. Y preocupadas, ¿no? Porque estamos viendo muchas faltas que están cometiendo más de todos los adultos, ¿no? Bueno, que los chicos sepan ayuda, ¿no? Sí, sí. A replicar en la casa las señales de ansia. Sí, el otro día me encantó, porque yo digo, que uno solo le haya quedado algo, pero a mí ya es. Guau. Entonces, una mamá me mandó una foto, dice, mira a mi nene, sentado en el asiento de atrás con el cinturón, jamás usaba el cinturón. Pero ahora lo dice la señor. Ahora sí. Claro. Entonces me paso la foto. Y yo digo, ay, qué lindo. Claro, qué bien. Sí, sí. Se va incorporando un aprendizaje que queda, ¿no? Que se replique en casa y que queda. Nos presentás a tu invitado. No sé cómo es, lo vamos a conocer. Ayuda en todo lo que es la parte didáctica. Visita las escuelas. Hola. Hola, miro. Hola. ¿Cómo vas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Carlitos. Yo me llamo Carlitos. Estoy feliz porque estoy visitando a todos los chicos de todas las escuelas. Ah, qué bien. ¿Qué te preguntan, Carlitos, los chicos? Y me preguntan muchas cosas. Por ejemplo, más que preguntar, una vez que yo hablo, ahí empiezan a preguntar. Ah, bien. Vos les enseñás, digamos. Les enseñé todo, sí, sí. Sí. Cómo hay que transitar por la vía pública, si transita por la vereda o por la calle, los conductores. Y ellos llevan todo a la casa y les cuentan todo a Mandelta. Genial, genial. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que se replique en casa. Claro, claro. Y bueno, yo estoy con mi compañera Lili. Bueno, por ahí no me deja hablar mucho, te cuento, ¿eh? Ah, mira. Sí, 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 sí. Ella es medio picarosa, a ella le gusta hablar a ella. Bueno, entre los dos dan la clase, digamos. Claro, claro, claro. Y a los chicos les encanta, les encanta verme cuando aparezco yo, se ponen, se emocionan y se sorprenden. Claro, me imagino. Qué lindo. Bueno, vamos a ver qué dicen los más grandes, porque todavía no has estado con los más grandes, ¿no? Uy, no, no. Yo estoy preocupada por los más grandes. Ah. Sí, sí. Sí, porque ellos, quinto y sexto, son conductores de bicicleta. Sí. Y cuando yo les diga todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, me da un poco de miedo que me corran, no sé, me parece. A lo mejor les sirve, porque a lo mejor no tienen toda esa información, así que les viene bien. Claro, porque, ¿qué pasa? Cuando un niño aprende a andar en bicicleta, aprende a andar en bici y nada más. No hay normas, no hay, bueno, no tienen idea de muchas cosas. Entonces yo quiero charlar con ellos, para que se cuiden, para que no haya más accidentes. Tal cual, genial. Y aparte porque General Díaz ha crecido, ellas somos ciudad y hay mucho más tráfico también. Sí, mucho más tráfico. Con la señora Lili le contamos que estábamos preocupadas, y las señas también, que últimamente en estos días ha habido muchos accidentes de autos, de motos, muchos accidentes. Y por ahí los adultos, habría que charlar también con los adultos. Se vienen las clases para adultos. Sí, capaz, sí. Yo no me voy a animar, porque a lo mejor a alguien no le gusta. Claro, claro. Pero bueno, a lo mejor a la señora Lili sí. Y no sé, no me voy a postrear a la señora Lili, porque a lo mejor a algún señor que no le gusta que le digan que está haciendo algo mal. Sí, pero nos viene bien a todos, repasar las normas de tránsito. ¿Esto va a continuar el próximo año, Lili? Sí, la idea es esa, continuar el año que viene. Bueno, y esto se está haciendo en dos etapas. La primera etapa, que es esto de que los chicos conozcan, bueno, normas de tránsito, las señales de tránsito. Los contenidos son las partes de la vía pública, normas de tránsito, perdón, las señales y bueno, y las conductas que tenemos como conductores y como peatones también. Sí, bárbaro. ¿Y la segunda etapa? Y la segunda etapa va a ser la más linda, porque en cada institución se va a armar un circuito móvil en donde los chicos van a poner en práctica lo que contó Carlito y que les conté yo. Eso va a ser lo más lindo. ¿Eso va a ser en cada institución o en algún lugar? O sea, bueno, todavía no lo hemos definido bien, pero que en cada institución se arme el circuito, será el patio del colegio, pero en donde todos puedan participar, inclusive con las bicicletas, con el peatón, no sé, qué se irá a implementar. Claro, pero como un juego y así aprendemos. Aprendemos, sí. Bueno, un poco por eso, ¿no? El nombre de este proyecto, que el centro vial va a la escuela, que en realidad va a ser así. Sí, sí, es así. Se va a armar el circuito, que está en una, bueno, forma parte de lo que es una oficina allí, de la municipalidad, ahora se va a armar en las escuelas. En las escuelas, sí. Genial. Bueno, me alegra un montón que hayas tomado este desafío. Gracias, gracias. Porque amás a los chicos, te gusta, claro, y bueno, y es seguir dando de lo tuyo, ¿no? De tu vocación. Sí, sí. Y tanta falta que hace, hablando de seguridad vial, ¿no? Sí, yo creo que, como ya te dije, que uno solo le quede algo para mí ya es mucho. Pero ya me estoy enterando que son muchos los chicos que están llevando a la casa, que cuando la mamá va conduciendo con él, hablando por teléfono, no se hace, si conduce o en contramano, eso no se hace. Y eso los chicos están... Genial. Que repliquen en casa. Ojalá que... Que eduquen en casa. Sí, sí, es verdad. Felicitaciones. Gracias. Gracias por venir, Lili. ¡Chao, Pedro! ¡Chao, Carlitos! ¡Chao, chao, chao!